Yo no sé qué tanto los políticos se aprovechan y tratan de colgarse de un tema como lo hoy es Cruz Azul. Desde hace un año, Horacio de la Vega, el director del deporte, empezó a tirar posibles sedes para el nuevo estadio de Cruz Azul en diversas partes de delegaciones. Y hoy tomamos el tema, hay hasta muchas de las que se han manejado, porque la presidenta municipal electa de Naucalpan en el Estado de México ya también salió y dijo, Patricia Durán, aquí Cruz Azul es bien recibido, bienvenido en Naucalpan, en el Estado de México. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos en el Estado de México. Dos partes. Primero, si hay un presupuesto de Cruz Azul, de la cooperativa La Cruz Azul, autorizado en la última asamblea de cooperativistas, por ellos mismos, para la edificación de un nuevo estadio. Ok, ok. Es de 120 millones de dólares, lo vamos a ver ahora en pantalla. Eso es lo que tiene el presupuesto. El presupuesto de la cooperativa para la construcción del nuevo estadio, 120 millones de dólares. No, 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 informamos nada más, 120 millones de dólares. Ese sobrino de Víctor Garcés, no le van a dar la información. ¿Qué viene? Como recordarán ustedes, Cruz Azul firmó un contrato con el estadio Azteca. Sí, exactamente. ¿Cuántos años? No. Si el primer contrato son dos años, cuatro torneos. Ocho años. Ocho años. Nos hemos enterado hoy que fuentes cercanas a la negociación han firmado por ocho años. ¿No son cuatro torneos? Ocho años, no. Ocho años y el contrato es revisable al cuarto año. Es decir, firmó, curiosamente, cuando se organiza el Mundial de 2026. Entonces, ¿para qué tiene un presupuesto para el estadio? Porque ahí está, porque es un proyecto a mediano plazo. Pero los presupuestos cuando se acabe el año, ¿se regresan o se gastan? No sé cómo funciona en una cooperativa. No, yo nada más pregunto. No, no sé cómo funcione en una cooperativa. Pero por temas fiscales, claro. Yo nada más pregunto. O sea, si está dentro del presupuesto, o sea, no es que se marque como un ahorro y lo guardes. No sé si funciona en una cooperativa, que el sistema fiscal es diferente de una cooperativa. Mira, deja tu currículum y cuando sepa regreses. No, no, no. Porque al final es el presupuesto que tiene autorizada la cooperativa. Como en ese mismo... Por eso, Carlos Luis, pero a ver, en serio. Sí. Por favor, no te chupes el dedo. No, no me estoy chupando el dedo. Si el presupuesto está en el ejercicio, tiene que o ejercerse, o ejercerse. Y si no se ejerce, regresa. No. Es que es a la cooperativa. Eso es... No es una... Entendamos que Cruz Azul no es una SADCB. No tiene un funcionamiento diferente. Está bien. ¿Qué funcionamiento? ¿Quieres que te lo investigue? No te voy a decir ahora. Yo nada más estoy dando la información... A ver, Carlos, ¿dónde van a quedar... A ver, ahí te va. Carlos, ¿dónde van a quedar 120 millones de pesos? Dólares. En la cuenta de los Álvarez. Mira, ya te contesté. No lo sé. Yo no lo sé. Sé que fue autorizado por los cooperativistas. También 300 millones de dólares para la remodelación de las plantas de Cruz Azul Oaxaca, de Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo y de Tepesala en Aguascalientes. Pero déjame entender una cosa. Entonces, a ocho años... ¿A ocho años? ¿Estamos hablando entonces que hay un presupuesto de más de mil millones de dólares para construir el estadio? Sí, porque sería cada año, ¿no? Ese presupuesto. Podría ser. Nada más. A ver, porque... Entonces, ¿es lo que costó el estadio de los vaqueros de Dallas? ¿Cuánto costó? No, mira, yo traigo algunas cifras. El estadio, el territorio Santos modelo costó 100 millones de dólares. ¿100 millones de dólares? El estadio BBVA Bancomer hasta es junto con el estadio Akron, hoy llamado Akron de Chivas, 200 millones de dólares. Son lo que costó los tres estadios más modernos. ¿Y cuánto tenía el presupuesto? 120 millones de dólares. O sea, si les alcanzaría para un nuevo... Si les alcanzaría para un estadio. Como el de Santos. Como el del territorio Santos modelo. Un estadio mediano. ¿El de los vaqueros cuánto vale? ¿El de los vaqueros cuánto vale? ¿El de los vaqueros? ¿Mil millones? Pero el que usted no puede saber, ¿cómo crees que van a ir al bañil de Saúl y Estadio como el de los vaqueros? Pues esa sería la idea, ¿no? No, no, no. ¿Tener un estadio a esa altura? ¿Cómo crees? Lo que yo no entiendo es cómo tienen un presupuesto ya definido y en algo tiene razón Gerardo. Es decir, si tienes, tú acabas de decir que tienen un contrato mínimo por cuatro años, o sea, de ocho. ¿Es un contrato de ocho a los cuatro años? Estos cuatro años, estos cuatro años, ¿para qué tienen el dinero? Porque es un presupuesto que se autoriza, Carlos, y un estadio en promedio tarda, desde el diseño, desde la planeación aproximada, ahí sí tengo el conocimiento, 32 meses. O sea, no es que, sí, 120 millones, digo, no se chupen el dedo, digo, de este lado, y en un año se va a estar el estadio por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, hay un presupuesto asignado, seguramente ese presupuesto de 120 millones puede ir creciendo año con año si llega el presidente de la cooperativa y dice, señores cooperativistas, 120 millones, iniciamos con eso, ¿autorizan que haya 20 millones de dólares más? Se autoriza. Es que es, así funciona una cooperativa. Funciona, también, 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 también. Funciona, no es una SADCB que tiene... También, también, a ver, entonces todo es hacia una función ante los cooperativistas de una asamblea donde se vota... 110 cooperativistas, ¿no? Sí, señor.